Hay tres visiones diferentes. En materia, por ejemplo, de la reforma energética, hay quien plantea echarla para atrás. Hay quien no sabemos qué plantea, porque la mitad de la coalición está a favor y la otra mitad está en contra. Y nosotros pensamos que esa reforma le va a cambiar el rostro al país. Hay quien piensa que hay que echar para atrás el aeropuerto. En el otro caso no sabemos, porque uno está en favor y otro está en contra. Y hay quienes pensamos que el aeropuerto es fundamental para la competitividad del país y la reconversión del vejo aeropuerto para la reinvención de la ciudad. En materia presupuestal, hay quien plantea una política de gastos que no se colige con la realidad presupuestal. Y hay quien plantea una reforma fiscal más progresiva en la mitad de la alianza y menos progresiva en el otro. Y hay, en cambio, que frente a ustedes compromete finanzas públicas sanas y responsables. En materia educativa, hay quien plantea echar la reforma para atrás. Hay quien no sabemos qué plantea, porque la mitad de la coalición está a favor y la mitad está en contra. Y hay quien plantea que hay que apostarle a que México en ese tenor siga siendo una potencia. Si nosotros escuchamos aquí un candidato que dice, yo voy a meter a fulano o a sultano a la cárcel, no entiende el Estado de Derecho. Lo que México necesita es un presidente que reconozca que el Ministerio Público está por arriba de él, que el Ministerio Público lo puede llamar a cuentas y que el presidente, en consecuencia, está sujeto a su imperio. Una constante que vimos en el mapa es el reto que tenemos en Guerrero. Y ese reto que tenemos en Guerrero exige mucha presencia. Presencia continua, dar la cara, estar enfrente de los retos en un fenómeno que por mucho rebasa Guerrero. Parte de lo que vimos en términos de la evolución de la delincuencia en México tiene que ver, entre otras, con el comercio de heroína y de metanfetaminas. Si nosotros dejamos a Guerrero solo, no hay manera que resuelva el problema. Y eso vuelve a poner énfasis en que la cooperación es clave, pero para que la cooperación sea efectiva, tenemos que tener un marco institucional que permita que hablemos el mismo idioma. En México, el que no termina la preparatoria vive cinco años menos que el que sí la termina. Gana 41% menos. En México, cuando uno ve la pobreza extrema, nueve de cada diez no terminaron la prepa. De quienes no tienen seguridad social, siete de cada diez no terminaron la prepa. De quienes viven en una vivienda sin servicios, ocho de cada diez no terminaron la prepa. Este es un problema de Estado de Derecho. Nosotros estamos obligados a dar ese acceso a la educación. Y estaríamos obligados en consecuencia, cada vez que un adolescente deje la escuela, a ir a averiguar por qué. Y lo que nos vamos a encontrar es que no es la beca. Lo que nos vamos a encontrar es que no es el espacio. Lo que nos vamos a encontrar es un mal transporte público. Lo que nos vamos a encontrar es un entorno inseguro en la escuela. Lo que nos vamos a encontrar es un drama familiar del que tendríamos que hacernos cargo. El problema de la pobreza en México, visto así, es un problema de Estado de Derecho. Es un problema de que, como gobierno, no nos hemos asegurado que en México sea realidad que la gente acceda a la educación. En México hay 20 millones de personas que viven en una vivienda que se calienta con leña. Hoy los mexicanos constitucionalmente tienen derecho a tener servicios dignos en su vivienda. Y le damos, y nos regresa al tema federal, y es a lo que hicimos muy bien juntos en Guerrero, le damos a los Estados un fondo de aportación para infraestructura social. Hace muchos años, bueno, no hace muchos años, hace algunos años, ese fondo de aportación de infraestructura social servía básicamente para financiar una política suburbana. Y los presidentes municipales se entendían por política suburbana el que de ahí sacaran lana para comprar su suburbano. Les explicamos que no, que ese dinero era para llevar servicios básicos a la vivienda. Cambiamos la ley. ¿Y qué hicimos? Focalizamos esos recursos de forma tal que nos aseguráramos que se utilizaran para llevar agua, luz y drenaje. De nuevo, la pobreza visto así es un tema de Estado de Derecho. Y lo que estamos planteando, que parece revolucionario, no es más que un gobierno que funcione y que haga que el Estado de Derecho esté vigente en México de manera permanente. 83% de la gente dice quiero que gobierne un partido distinto al PRI. Solo el 17% quiere que siga gobernando el PRI. Y esto que se repite prácticamente en todas las encuestas se refleja también en intención de voto. Publicó reciente Mendoza Blanco y Asociados. Si se fijan, la competencia es entre dos alternativas de cambio. Entre la coalición nuestra por México al frente y la coalición de Morena, el PRI francamente rezagado. El asunto del lavado de dinero. ¿Tú crees que la ley que hoy tenemos es apropiada? Harías un planteamiento y te lo pregunto de manera directa. ¿Hay algo más que se tenga que explicar sobre tu caso con Barreiro? Con muchísimo gusto. Primero, es una verdadera infamia lo que a mí me han hecho. Lo voy a tratar de sintetizar en un minuto y pónganse en mis zapatos. Compro un terreno en 2014, construyo una nave industrial. Eso tomó dos años. ¿Me pueden revisar centavo por centavo el origen de ese dinero? Es dinero propio de mi familia, de nuestra empresa. Por eso eso no lo han cuestionado. Con eso compré un terreno y con eso construí una nave industrial. ¿La vendo? ¿A quién se la vendo? ¿A quién se lo compro? Dejen ir en orden el terreno. A un parque industrial. Si alguien de aquí es de Querétaro, Parque Innovación Tecnológico de Querétaro. Ahí está Nike, TRW, Alestra. No es como que fui a comprar un lote baldío a una esquina. ¿A quién se lo compro? A la misma persona moral a la que le compran todas las empresas que están ahí asentadas. ¿Con qué construyo? Con recursos de nosotros y dos créditos. ¿A quién le vendo? A una persona moral. Jurídicamente, fin de la historia. ¿Qué es lo que sucede? Que la manera en la que se fondeó la persona moral que a mí me compró es complejísima. Porque le pidió dinero a una SOFOL, y ni siquiera sé si esto sea cierto, porque yo me entero por los medios de comunicación, que a su vez teóricamente recibió un back-to-back de quién sabe quién y que ese recurso antes estuvo en como cinco países distintos y va a dar a la cuenta de banco de otro particular. Y entonces, la gran prueba de que yo soy responsable es que aparezco bailando con una peluca en una boda donde está ese señor dueño de la cuenta y yo, cuando yo ni siquiera le vendí a él, le vendí a otra persona moral, ante notario público, en escritura pública, pagué mis impuestos. Las cláusulas, como siempre, establecen con claridad que yo no soy responsable de la procedencia de los recursos y sí lo es la parte compradora. Y por eso, porque es así de simple la historia, fui personalmente a la PGR a llevarle un escrito al señor procurador y a decirle, dígame por favor, ¿cómo se llama la falta consistente en vender ante notario público, recibir el pago a través del sistema financiero? Porque me dijeran ustedes, ¿es que vendiste en contrato privado? No. ¿Es que vendiste en efectivo? Tampoco. Ante notario. En una transferencia bancaria. ¿Y saben cuál es la respuesta? En lugar de decirme cuál es la falta, la respuesta es mandar un boleto. Llega un chaparrito, estábamos ahí en la procuraduría entregando el escrito, y llega un chaparrito amable como él solo. Oiga, señor candidato, vengo aquí a ver que todo esté en orden, que le reciban su escrito. Además de ese escrito, ¿usted desearía agregar algo más? No, es usted muy amable. Nada más les pido que atiendan mi escrito, está dirigido al procurador y me lo respondan. ¿Seguro que no quiere agregar algo más? Ahí es donde nos alejamos tantito y dijimos una leperada, porque dijimos, este cuate a algo lo mandaron, esto está raro. Total, nos vamos de la procuraduría y dos horas después la PGR emite un boletín de prensa diciendo, Ricardo Anaya se negó a dar declaración ministerial. ¿Cuál declaración ministerial? Si yo fui a entregar un escrito y el señor me preguntó si quería decir algo más. Entonces, en síntesis te diría, refuercen los controles del lavado de dinero, soy el primero en estar de ese lado y yo le hago una exigencia razonable, lógica al gobierno federal, que saquen las manos de la elección y que permiten que sean los ciudadanos los que decidan en absoluta libertad quién quieren que sea el presidente de México. Ricardo, muchas gracias. Los expresidentes están recibiendo de pensión en total 5 millones de pesos mensuales. Ni Obama tiene una pensión así. Van a ser muy pocas las reformas. Vamos, por ejemplo, solo a modificar el artículo 108 de la Constitución. Vamos a enviar una iniciativa de ley con ese propósito para que se pueda juzgar al presidente en funciones por delitos de corrupción. Es muy grave el problema de la violencia. Vamos a atender todos los días el problema de la inseguridad y de la violencia. Lo hice cuando fui jefe de gobierno. Todos los días, desde las 6 de la mañana, tenía un acuerdo con el Gabinete de Seguridad. Yo recibí el parte de la policía de los delitos cometidos en las últimas 24 horas y tomábamos decisiones. No voy a delegar este asunto. Voy a asumir personalmente la atención al grave problema de la inseguridad y de la violencia. No me queda tan claro cómo enfrentarías el tema de la corrupción. Entiendo que la moralidad o la honestidad o integridad del presidente da un impulso, una autoridad moral para impulsar. Pero ¿cómo manejarías eso, sistema nacional de anticorrupción? ¿Qué harías, por ejemplo, con la Secretaría de la Función Pública? Bueno, yo creo que va a ayudar mucho gobernar con el ejemplo. La corrupción no se da como suele pensarse, de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba para abajo. Y tiene mucho que ver el proceder del presidente. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos. Los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, es otro el ejemplo. Por ejemplo, ya debemos de aceptar de que los negocios más jugosos que se hacen, hablando coloquialmente, las tranzas más grandes, se hacen con el visto bueno del presidente, como en los estados. Los negocios más jugosos, los actos de corrupción más escandalosos, se llevan a cabo con el visto bueno del gobernador. Vamos a sacar adelante al país enfrentando el principal problema, la corrupción, el cáncer de la corrupción. Esa es la propuesta. Si me dicen, a ver, resume, tú que no hablas de corrido, pero dilo rápido, ¿qué es lo que vas a hacer? Acabar con la corrupción. Eso es el plan. Si se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy, también a Palenque, y a ver quién va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre. Ya no voy a estar yo deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro. O sea, yo por eso deseo con toda mi alma que las elecciones sean limpias y sean libres, y que sea el pueblo el que decida quién va a ser el próximo presidente. Y yo estoy bien y de buenas, porque ya llevamos algún tiempo. En primer lugar, estamos como 15 puntos arriba en las encuestas. Ya falta poco y me va a dar mucho gusto trabajar con los banqueros de México. Muchas gracias. Muchas gracias.